Hola de nuevo a otro video pintando conmigo La verdad es que en esta ocasión este video, esta pintura es todo un reto para mi Porque voy a pintar en algo que no acostumbro, algo que no acostumbro Sobre una chaqueta de mezclilla que la verdad es que esa chaqueta ya no le daba ningún uso Pero decidí pintar sobre ella para que fuera una prenda completamente nueva Y creo que podemos hacer eso con mucha de nuestra ropa Y darle un mejor uso Y una nueva vida Puse la chaqueta sobre una base sólida para poder tener mejor control de la pintura La pintura que mejor sirve para tela es la pintura textil Pero como tengo acrílicos, creo que los acrílicos funcionan muy bien también para ropa Porque es muy difícil que se quite el acrílico de la ropa Entonces funciona igual Obviamente no es lo ideal pero es otra alternativa más económica y fácil Comencé mezclando colores para tener un color base Así como en cualquier lienzo, etc. Hay que tener un color base Y pues haciendo un poquito la paleta de color de los colores que usan Enmarqué con cinta para no pasarme de los bordes Sinceramente hace mucho tiempo que no pintaba nubes Creo que la última vez que pinté nubes fue hace como dos años Entonces es todo un reto para mí en este momento estar pintando nubes Pero creo que lo más divertido y lo más fácil de hacer nubes Es estar mezclando los colores en todo momento Solo tienes que saber Que te voy a dar No No me pidas más No me pidas más Si tú no estás Si tú no estás No me pidas más No me pidas más No me pidas más Sí tú no estás Sí tú no estás La música vino La música vino ¿Sabes? Creo que cada quien tiene su estilo, su forma de hacerlas Y si no lo intentas y no lo haces como tú eres y como tú quieres, no sería tu pintura, entonces hazlo como te guste. Lo más importante es plancharlo al final, en la parte trasera de la pintura para poder sellar todo y que no se desgaste. Y listo, este es el resultado. La verdad, me encantó, en serio. Creo que no pude haber tomado una mejor decisión de haberla pintado. Y pues nada, espero les guste tanto como a mí. No olviden darle mucho amor a este video. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Gracias!